para los que no me conozcan bienvenidos a mi canal el día de hoy después de tanto tiempo tengo más de un mes que no subo un vídeo a youtube y como dos meses que no subo un tutorial de tiktok aquí en mi canal así que hoy toca hacer el tutorial de digital que está super viral lo tienen que hacer ya pero bueno antes les tengo que recordar que por favor se suscriban a mi canal le den like y le den a la campanita ya regresé así que i'm here así que vamos a empezar de una vez ok bueno mis biches no encontré digamos el creador del tren estuve buscándolo mucho dándole vueltas al tiktok pero no lo encontré en muchísimos vídeos que son como que más virales del que lo creó no lo etiquetan en ningún lado creo que se quito un poco la costumbre de etiquetar a la gente que crea los tres pero bueno nada voy a dejar por aquí lo que me encantó y el mío por este lado vale para que lo vean y vean qué pienso muy bien ya lo vimos así que bueno vamos a empezar de una vez a mostrarles cómo se hace esta coreografía ok la canción dice muéveme el toto to entonces muéveme el toto to boom entonces hacemos talón atrás marco y ja ok entonces es un dos tres cuatro cinco vale luego un dos ok que la canción viene y dice bienvenidos al baile voy a llamar lo loco muéveme el toto to to pum ja pum y luego vamos a hacer bailar en mi moto vámonos a lo loco ok entonces tenemos bienvenidos al baile taranacatá muéveme el toto to to baile taranacatá vamos en mi moto dale a lo loco y bienvenidas al pari ok entonces vamos a ir poco a poco hacemos talón pego aquí arriba subo talón y pego con mano bajo caldo normal este paso es ja osea contraigo los codos para abajo y el esto para arriba pum el abdomen para arriba entonces hacemos muéveme el toto to que yo te lo y pum moto y loco loco ok disculpen que me confundo tengo tanto tiempo que ya no hago tutoriales que se me olvido un poco por cierto antes de que se los olvide por favor suscríbanse al canal para que me ayuden que ya quiero llegar a los cinco mil suscriptores pronto ok así que bueno vamos a darle y bueno malo loco muéveme el toto to que yo te lo gozo para mi moto vamos a lo loco ok entonces esto es talón arriba talón piso marco doy golpe y moto 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 son dos un dos loco loco también son dos ok y luego viene bienvenidas al pari y hacemos un guau osea como que subimos y cuando caemos guau de escuchar y de una vez otra vez muéveme el toto to que yo te lo gozo marín ok entonces la segunda parte es lo mismo que la primera solo que más rápida entonces cuando hacemos bienvenidas al pari escucha un reggaeton tontelo calderón pa ju ju paso paso aquí pueden hacer paso 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 lo que ustedes quieran al final entonces vamos a darle desde el principio un poco más al tiempo de la música bienvenidas al pari vámonos mi locos muéveme el toto to que yo te lo gozo vámonos mi moto que yo te lo gozo vámonos mi moto que yo te lo gozo vámonos al pari voy a irse a escuchar reggaeton con tejo calderón te lo gozo marín cha cha ok disculpe que estoy tan cansado pero tengo tanto tiempo que no creemos que se me olvidó literal ahora lo voy a hacer con música vale bueno bueno señores esa es toda la coreografía de titán voy a dejar el link abajo de mi video para que vayan hagan un dúo y lo practiquen al tiempo de la música ok pero bueno esos son todos los pasos realmente se repite dos veces el coro y es más fácil solo que una vez más lento y la otra vez más rápido así que bueno mi biches espero que les haya gustado este video tutorial voy a tratar de montarlo super ya y recuerden de seguirme en mis redes sociales como arroba it's jumping también recuerden de suscribirse bueno mi biches bye 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 ¡Suscríbete!